Gracias por su bondad, por su misericordia Gracias Padre por despertarnos en esta mañana Gracias Señor amado por permitirnos llegar acá Señor hemos venido contentos, gozosos Hemos venido para tener un encuentro con Usted Señor Estamos confiando y venimos bajo una gran expectativa Venimos a encontrarnos con su palabra En esta mañana preciosa Señor deseamos que bendiga nuestras vidas Lo deseamos con todo el corazón Que su Santo Espíritu se mueva Señor A través de su pueblo, a través de nuestras avenidas Señor amado Hemos traído nuestras vidas Padre tal como somos Nada ocultamos Señor Aquí estamos Señor amado Para que Usted nos escudriña cada uno de nosotros Para que Usted nos hable Para que Usted nos corrija Señor Para que nos enseñe su camino Bondadoso Padre celestial Bendiga Señor cada alma que ha entrado por estas puertas También bendiga el Señor aquellos que aún vienen en camino Señor proteja los del mal, del peligro Señor que ellos también entren gozosos por estas puertas Señor que podamos estar unánimes Todos reunidos a tu alrededor Ese es nuestro deseo Bondadoso Padre celestial Señor bendice a los diáconos A los ujieres, a los síndicos A los coristas, a los músicos A los sonidistas, a los grabadores A tu siervo, no a tu pastor Señor Señor Todos nosotros estamos Señor rendidos Ante tu presencia Deseando tu ayuda Señor En la alabanza, en la adoración Queriendo que saques lo que está de más en nosotros Señor Llévate el cansancio Llévate los problemas, los pensamientos humanos Toda cosa carnal, toda cosa que moleste Señor Quítala de este lugar Llévatela lejos Padre Y danos la libertad Que nuestra alma anhela Señor Para poder entrar a tu presencia Tu bendita presencia Señor bondadoso Estamos sentados en lugares celestiales En Cristo Jesús Señor nuestro Así lo creemos Señor Y deseamos agradarte Con todo el corazón Gracias, muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Amén, amén Gloria a Dios Aleluya Santos el Señor Bendito es su nombre Bendito eres tú Bendito eres tú Señor nuestro Dios Bendito eres tú por el centro de Dios Bendito eres tú Bendito eres tú Bendito eres tú Bendito eres tú Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Palabra Señor, los cielos sabios, a tu voz se obligaron los vientos La luna y el sol, tú creaste el amor, las estrellas llenaron los cielos Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito eres Rey, sólo a mí cantamos hoy, Santo tu nombre es Bendito eres tú, por siempre reinarás, hoy y por siempre serás Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, tu voz trae al cielo Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno Santo Rey Eres tú nuestro adiós, eterno santo rey, bendito Señor, eres tú nuestro adiós, eterno santo rey. Bendito eres Rey, sólo a ti cantamos hoy, santo tu nombre es, eterno eres tú, por siempre reinarás, hoy y por siempre serás. Bendito Señor, eres tú nuestro adiós, eterno santo rey, bendito Señor, eres tú nuestro adiós, eterno santo rey. Gloria, aleluya, bendito es Él, no hay otro como Él, santo eterno, precioso, misericordioso, rico en amor, en misericordia es nuestro Señor, bendito Señor, bendito eres tú. A veces pensamos hermanos, que el Señor con nosotros no está. Pero el Señor con nosotros no está. Pero el Señor con nosotros no está. Pero el Señor con nosotros no está. Él conoce tu necesidad. Él sabe que está ya cansado, que en confianza te hará descansar. Y si enferma, se encuentra tu daño, anda y cree que te sanará. Porque está donde hay dos o tres, alabando su nombre. No le siente, no le siente, no le siente, a tu lado el estar. Y su reto es tu corazón, nunca lo olvides. Que está donde hay dos o tres, alabando su nombre. No le sientes, a tu alegría está Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides Anda y grite a Dios, porque Él quiere entrar No veías que estaba muy solo, y cansado de tanto luchar El profeta se quedó dormido, mas un ángel le fue a despertar El día se levanta y come, queda mucho porque caminar Hermano, levántate ahora, que las almas aún te saldrán Porque pensado que hay dos o tres, alabando su nombre No le sientes, a tu alegría está Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides Anda y grite a Dios, porque Él quiere entrar Porque es tanto que hay dos o tres, alabando su nombre No le sientes, a tu alegría está Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides Anda y grite a Dios, porque Él quiere entrar A veces pensamos A veces pensamos, hermano Que el Señor con nosotros no está Pero el Señor está, pero el Señor está a nuestro lado Él conoce tu necesidad Él sabe que está ya cansado De confianza que ha descansado Y siempre más se encuentran Y siempre más se encuentra a tu almen Anda y que te sanará Porque Él está donde hay dos o tres, alabando su nombre No le sientes, a tu alegría está Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides Anda y grite a Dios, porque Él quiere entrar Porque Él está donde hay dos o tres, alabando su nombre No le sientes, a tu alegría está Y su templo es tu corazón, nunca lo olvides Anda y grite a Dios, porque Él quiere entrar El profeta se temerlo, no le sientes En profetas de miedo y dormido Mas un ángel le va a despertar De días, levántate y come Queda mucho amor de caminar Hermano, levántate ahora Quedan almas aún que salvar Porque es algo que hay, no son tres Alabando su nombre No le sientes a tu lado en estar Y su templo es tu corazón Nunca lo olvides Anda y límpialo Porque Él quiere entrar Porque Él está donde hay, no son tres Alabando su nombre No le sientes a tu lado en estar Y su templo es tu corazón Nunca lo olvides Anda y límpialo Porque Él quiere entrar Aleluya Santo es el Señor Bendito es su nombre Precioso es Él Digno de ser alabado Exaltado, adorado, bendecido Su nombre que es por sobre todo nombre Gracias le damos a nuestro Padre Gracias, muchas gracias Señor amado Por este precioso tiempo Que nos das para vivirlo a tu alrededor Señor estamos gozosos Estamos contentos Señor agradecidos por tanta bondad Por tanto amor Que tú despliegas hacia nuestras vidas Gracias, gracias Señor amado Bendito y santo eres tú Recibe nuestra adoración Señor Recibe nuestro canto Nuestra gratitud Recibe el Señor también los diezmos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí El Señor es quien nos da todas las cosas El Señor es quien nos suple En la necesidad El Señor es quien nos sana En la enfermedad El Señor es quien nos ayuda En las pruebas En las luchas En las batallas El Señor es tan bondadoso Misericordioso Clemente, piadoso Señor muchas gracias le damos Gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro libertador Nuestro redentor Amén, amén Gloria a Dios para siempre Tomen asiento hermanos Nuestros hermanos diáconos Recogerán la ofrenda Diremos nosotros Naciones confusas Naciones confusas Naciones confusas Naciones confusas Naciones confusas Despejando Llegaba por su Espíritu y se llenó de él, la redención siempre está. La lluvia brotando, Israel retornando a la tierra que un día perdió. Y me está llamando, su lluvia tardía, o vuelve a tu reino Israel. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, cielos y piedras, tiendan y ginen, también por su redención. Y el poder de la gloria que Cristo reclama, sacude esta séptima edad. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. La redención cerca está, la humanidad que me llama, llama por su Espíritu y se llenó de él. Aleluya, lo creemos, la redención cerca está, todo está gimiendo, toda la naturaleza, toda la creación y está esperando por nosotros, por cada uno de nosotros, gloria a Dios. Dice la nota, le saludo en el nombre del Señor Jesucristo, doy gracias a la novia por sus oraciones, ya que he regresado junto a mi hijo y nietos del sur, Dios cuidó nuestra salida y entrada a nuestro hogar, amén. Gracias novia amada, hermana Ángela, le damos gracias al Señor entonces, por nuestra hermana que regresó con bien, gloria a Dios, agradezco a mi Señor y a los santos por las oraciones en nuestro favor, ya que el Dios Todopoderoso nos ha cuidado en nuestros días de descanso, hermano Guillermo Vadilla y esposa, muchas gracias al Señor por nuestros hermanos, gloria a Dios. Dice hermano, le saludo en el amor del Señor Jesucristo, minutos para dar las gracias al Señor por cuidarnos en el viaje al sur y darle las gracias a la novia por sus oraciones, Dios fue en todo momento con nosotros, el pastor Víctor Peña de Los Ángeles y su congregación, mandó muchos saludos a la novia de Carrascal, muchas gracias hermano Jonathan Flores y familia, gracias por Jonathan y su familia. Gloria a Dios, shalom a la novia, quiero agradecer a mi Dios por permitirme terminar mi carrera universitaria de buena manera, toda la gloria y honra es para mi Dios, su hermano en Cristo, Humberto Lesno, Quique, alias Quique. Dios le bendiga a nuestro hermano Quique, le damos gracias al Señor por haberlo ayudado y haberlo sacado adelante, gloria a Dios, me alegro por él, gloria al Señor Jesucristo. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, quisiéramos pedir la oración por nuestras vacaciones, que Dios nos sea acompañando y cuidando en todo momento, también nuestros hogares. Dios les bendiga, hermana Graciela Gajardo y familia, hermano Dios les bendiga, rogamos sus oraciones ya que tomaremos unos días de descanso esperando en nuestro Señor Jesucristo, que nos guarde en todo momento salida y llegada. Gracias, Dios les bendiga, familia Flores Rosales. Shalom mis hermanos, nuestra hermana Maggi manda pedir la oración, ya que va viajando a la costa por vacaciones, para que Dios los cuide de salida y regreso, y da las gracias ya que va invitada por una compañera de trabajo, y pide que Dios bendiga el corazón de su amiga, que tuvo este lindo gesto, este gesto con ella y Daniel, ya que hacía años que no tomaba vacaciones. Dios sea tomando el control de todo y de su ser. Amén, hermana Gladys. Gracias damos a Dios por encontrarnos en su casa de oración. Minutes para pedir la oración, ya que saldremos unos días fuera de Santiago. Gracias, novia, familia Ríos. Saludo a mis amados hermanos, pido la oración a los santos del Señor por mi país Venezuela y todos mis familiares que están allí, que sea el Señor Jesucristo guardándolo siempre y provea a Él todas sus necesidades. Y dar las gracias a mi Señor Jesucristo por la sanidad de mi rodilla y a Él sean toda la gloria y honra. Los amo en el amor de Cristo, hermana Gladys Álvarez. Pido la oración a los santos del Señor por el hermano Julio Larroza que está en Venezuela para que el Señor lo fortalezca para seguir predicando la palabra del Señor Jesucristo en las calles. Sea Dios mismo poniendo palabra en su boca, hermana Gladys Álvarez. Ruego la oración por mi nieto Daniel, hijo de mi hija Sara, pues está grave en la UCI. Que el Señor tenga misericordia y lo saque de ahí. Pido la oración por una vecina, ella se llama Margarita Escobar, que Dios tenga misericordia de ella, amén. Gracias hermanos. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por la, creo que dice por la arrendataria que han despedido de su trabajo para Dios la ayude a buscar trabajo o le dé otro trabajo. También que Dios obre en su corazón. Gracias Señor, hermano Sicto. Queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Con mi debido respeto a ustedes y le pido si pueden orar fervientemente por una petición de mi hijo, José Luis Zambrano, ya que su suegro, Augusto García Rodríguez, está enfermo de cáncer a la próstata. Lo hospitalizaron, le colocaron unas inyecciones, allí se recuperó un poco. Desde Venezuela, mi hijo pidió la oración por él. Tiene mucha fe en el Señor Jesucristo, ya que para él no hay nada imposible. Él ha estado orando para que esta petición se cumpla. Eternamente agradecida. Gracias hermanos, hermana Gisela de Zambrano. Por favor, ruego la oración por mis cuñados, Sotomayor Pino. Ellos hace ya unos años están delicados de salud. Dios les bendiga, hermana. Gracias. Dios bendiga a mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta nota es para pedir la oración por el padre de mi vecina, que al volver a casa creen que se extravió porque su mente tal vez está enferma, enfermando. Gracias, amén, todo es posible para el que cree. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedir la oración por el hermano Oscar René Faúndez Vera, quien desde hace tiempo está escuchando las predicaciones de nuestros siervos Jorge Flores. para que nuestro buen Dios le bendiga, cure todas sus dolencias y sobre todo lo guíe y le revele su palabra. Gracias, hermana Nelly. Y esas son todas las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Estamos confiando en el Señor. Toda nuestra confianza, nuestra fe está puesta en Él. Él tiene todo el poder. Diremos, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. A eso hemos venido esta mañana gloriosa. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día que me bendeciré. Le alabaré, tu nombre, eternamente y para siempre. Cante el Jehová y digno de su crema alabanza Y su grandeza inescrutable cada día te mereciré Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Cante el Jehová y digno de su crema alabanza Y su grandeza inescrutable cada día te mereciré Y alabaré mi Dios, mi Dios, y me mereciré tu nombre Eternamente y para siempre cada día te mereciré Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Cante el Jehová y digno de su crema alabanza Y su grandeza inescrutable cada día te mereciré Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Cante el Jehová y digno de su crema alabanza Y su grandeza inescrutable cada día te mereciré Una gota de fe Que me saqueó Que me eras ciego, ciego, ciego y ahora veo Una gota de fe Que me saqueó Que me eras ciego, ciego, ciego y ahora veo El peor de los ciegos es todo aquel, que me viento a la vista, no fue la vez. El peor de los ciegos es todo aquel, que me viento a la vista, no fue la vez. La noche en el que me saqueo, que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. La noche en el que me saqueo, que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel, que me viento a la vista, no fue la vez. El peor de los ciegos es todo aquel, que me viento a la vista, no fue la vez. El peor de los ciegos es todo aquel, que me viento a la vista, no fue la vez. Salgaste mi alma perdida, por eso me ha dado, con el corazón, con el corazón. Con aceite, con aceite, con aceite milagro para el Señor. Que yo quiero ser gente con amor, con la sede de mi amparación, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma de vida, por eso me alabo. Por el corazón, salvaste mi alma de vida, por eso me alabo, por el corazón, por el corazón, por el corazón. Gloria a Dios, aleluya, lo creemos con todo el corazón. Gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. Vamos a orar por las notas de necesidad y aquí vamos para darnos ánimo y para creer más. La prueba, dice aquí, el mensaje Jairo, un creyente secreto, dice su siervo, Jesús habló y dijo, no temáis, yo soy. Pedro dijo, Señor, si eres tú, dame una pequeña prueba. Pedid y se os dará. Él le dio una prueba. Y cuando Pedro lo intentó por su propia fuerza, él falló. Y cualquier otro hombre fallará. Él apartó la vista de Jesús y comenzó a fijarse en qué tan grande eran las olas. Cuando vio que las olas eran contrarias, entonces comenzó a hundirse. Todo aquel que se fija en su aflicción, después de haber recibido la oración, seguramente se hundirá. Uno no se fija en su aflicción. Mantenga su mirada en el Señor Jesucristo, el que dio la promesa. Mantenga su mirada en su palabra. Él es quien hizo la promesa y él la está vigilando para ponerla por obra. Él la mantiene en la palma de su mano y está inscrito en lo profundo de su corazón. Su palabra tiene que ser cierta. No esté pensando en su enfermedad ni en sus problemas. Mantenga la mirada en Jesús. Gloria a Dios, entonces cuando oren por usted, quédese quieto esperando en él. Él lo prometió. Él lo hará. Gloria a Dios. Él es nuestro gran sanador. Él es nuestro pronto auxilio en día de aflicción. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Señor, usted no alcanzó a escribir una nota. Quizás usted venga enfermo, afligido. Levante sus brazos al cielo. El Señor desea que creamos en su palabra. Toda su palabra. Él ha hecho promesas y él las cumple. Él no puede fallar. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, Señor. Estamos absolutamente gozosos en este lugar. Hemos entrado por estas puertas con gratitud, con gozo en nuestros corazones. Hemos venido bajo una gran expectativa, Señor, de fe. Hemos venido creyendo que aquí nos encontraremos con usted. Este es un lugar dedicado, consagrado, para que sus hijos vengan a adorarle. Y usted ha dicho que donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, allí estaría en medio. Y nosotros lo creemos. Por eso venimos bajo esa expectativa. Porque el Dios de la creación ha prometido estar con nosotros. Señor, y cualquier cosa tú puedes hacer en nuestras vidas, ahora mismo, solo tenemos que creer. Amado Señor, le damos gracias. Primeramente, por todos nuestros hermanos que fueron a descansar unos días y volvieron con bien. Usted los guardó de todo mal, de todo peligro, los sostuvo allá en esos días de vacaciones, los llevó y los trajo con bien. Muchas gracias, Padre amado, por su gran amor, por su bondad, por su misericordia. Algunos ahora van saliendo, Señor, tras sus merecidas vacaciones, tras un merecido descanso, por un año de trabajo. Trabajo que tú les has dado, Señor, y ellos ahora van para reponer fuerzas. Ayúdales bondadoso, Señor, a todos los que salgan esta semana. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, que todo esté bien con ellos, donde quiera que vayan, donde su pie pisare, Señor, que el ángel del Señor esté a su lado guardando sus vidas, bendiciéndoles grandemente. Que ellos sean luz en aquellos lugares donde visiten. Señor, que dejen un olor fragante, un buen testimonio de cristiandad, donde quiera que vayan. Ese es nuestro deseo. Amado Dios, han llegado notas de necesidad. Usted escuchó todo, Señor. Y antes de escuchar todo acá, usted lo sabía, desde antes del principio. Usted lo sabe todo, bondadoso Dios. Pero a usted le gusta que le pidamos las cosas. Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Así dice su palabra. Y aquí estamos buscando, llamando, pidiendo, Señor, ante su presencia. Nuestra hermana está pidiendo por su país de Venezuela, por sus familiares, por sus amigos, Señor. Sea usted tomando el gobierno, Señor, el control de toda situación. Señor, bendice a su familia allá en esos lugares. Bendice a sus amigos. Bendice a aquel hombre que predica tu palabra, Señor. Señor, nuestro hermano en Cristo. Ayúdalo, Padre, cuando se pare en las calles. Señor, tu ángel esté con él allí, guardándolo de todo mal, de todo peligro. Ese es nuestro deseo. Señor, hay hermanos con enfermedades. Ese pequeñito que está en la UCI, Señor. Tú conoces su vida, su corazón, todo su trayecto, Señor. Nosotros, Señor amado, quizás lo conocemos de vista, pero tú lo conoces, Señor. Tú conoces todo su ser. Tú conoces a su madre. Tú conoces a su padre. Señor amado, tal vez estás lidiando con alguno de ellos. Nosotros no lo sabemos, pero nosotros buscamos la misericordia de Dios. Intercedemos para buscar la misericordia de nuestro Señor y Salvador, de nuestro sanador. Bendice a ese pequeño, Señor. Sé tú con él, bendiciendo todo su ser. Señor, si tú estás haciendo un llamado en su vida o en su padre, nosotros lo sabemos, que ellos puedan, Señor, rendirse ante ti. Ese es nuestro deseo. Padre precioso, a ti lo encomendamos. Lo dejamos en tu mano, Señor, esta situación para que hagas conforme a tu amor, a tu bendita misericordia con toda su familia y con él. En el nombre de Jesús lo hacemos, Señor amado. Hay enfermedades graves, Señor, que hemos leído en estas notas. algunos varones con cáncer, con problemas graves, Señor, a ti los encomendamos. Deseamos que tu misericordia se manifieste en sus vidas, Señor, en su corazón, en su alma, en todo su ser. Hay uno que está escuchando y viendo estos mensajes, Señor. seas tú tocando su corazón que él pueda rendirse, Señor, a tu palabra. Señor, tu siervo dijo que podíamos ser sanos del cuerpo, pero más allá hay una sanidad superior a esa y esa es la sanidad de nuestra alma, Señor, porque tú podías sanarnos a cada uno de nosotros, podías sanar al incrédulo también, pero si este incrédulo no se acerca a ti, Señor, no cree tu palabra, esas enfermedades volverán a él, volverán a su vida. Señor, toca cada alma necesitada, bondadoso Padre, aquellos que te necesitan para sanidad divina. Los médicos tienen, Señor, un límite, estas enfermedades han demostrado que son superiores al conocimiento humano, a la ciencia humana. Aquí solo se necesita a usted, Señor, que bajen amor en misericordia para cada uno de estas personas que están tan necesitados. A ti los encomendamos, bondadoso Dios, para que hagas conforme a tu bendita misericordia con cada uno de ellos. Señor, hemos levantado nuestros brazos al cielo, nos hemos rendido ante ti, Señor, sabiendo que tú estás aquí. Tú estás mirando cada abrazo en alto, Señor. Tú sabes que nos rendimos. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Queremos ser mejores, Señor, mejores creyentes, creyentes llenos de tu Espíritu Santo. Señor, queremos caminar un camino de santidad. Tú nos llamaste para eso, bondadoso Padre. Y aquí estamos cada uno deseando que tú te muevas a través de nuestras avenidas, que saquen la enfermedad de tu pueblo, Señor, que quites toda enfermedad ya esté en el cuerpo, en el espíritu, en el alma. Señor, tú tienes poder para entrar a lo profundo de nuestro ser. No hay límites para ti, Señor. Tú te mueves en la eternidad. Señor, tú eres el Dios eterno, real y verdadero. Y tú conoces cada partícula de nuestro ser porque tú nos creaste, Señor. Tú nos hiciste, tú nos formaste y tú sabes lo que hay estorbando en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que lo saques, que quites de nosotros lo que estorba, lo que está de más, lo que molesta para ser verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre celestial. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Y entraremos a su palabra preciosa, Señor, creyendo que su palabra es lo único que nos puede cambiar a cada uno de nosotros. Señor, usa tu siervo en esta mañana de una manera preciosa. Señor, nosotros hemos venido por ti. Nosotros hemos venido a alimentarnos de ti, a beber de ti, Señor. y queremos que bendigas a tu siervo, que lo uses, Señor, que tomes esta trompeta predestinada para predicar tu palabra y des un sonido cierto a través de él para nuestras vidas, para nuestra alma. Bendice a tu pueblo allá en la lejanía, Señor, aquellos que nos ven en algún lugar del mundo, que se agarren, Señor, de tu palabra con todo su ser, con todas sus fuerzas. El tiempo es corto, ya todo se acerca al cúlmine, Señor. Estamos creyendo en tu venida, Señor bondadoso. Bendice cada alma, cada corazón. Apareja nuestra tierra, Señor, para que la semilla de vida de tu palabra caiga allí, Señor, en buena tierra y dé fruto en abundancia en cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos con humildad en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya.